Hey, 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 hola que tal, yo soy Jesús Rodríguez y bienvenidos a un nuevo video Ok, como ya pudieron ver en el titulo, hoy les voy a traer un tag, que es el tag de la primera vez Can, can, can Así que pues bueno, si querían saber sobre sexo y cosas así, pues aquí no los van a ver Así que pues bueno, este es el tag de la primera vez, en verdad ya este, pues lo han hecho muchas personas No es como que ya haya salido apenas el tag, verdad Así que pues bueno, lo voy a hacer y pues espero que les guste Así que pues vamos a comenzar con la primera pregunta Primera palabra Ok, mi primera palabra que dije creo, me parece, y por las historias que me cuenta mi mamá Creo que fue ñaña, así ñaña de araña Y pues esa fue mi primera palabra, no fue pues una palabra que cualquier mamá o papá quisiera que dijera, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Segunda pregunta, primer mejor amigo Mi primer mejor amigo fue en el kinder, se llamaba o se llama no sé qué pedo Era su nombre Era, se llamaba Jorge David Y este, pues era mi mejor amigo Después empezó a juntar más con otro de mis sobrinos que tiene mi edad Y pues de ahí dejó de ser mi primer mejor amigo Jorge David, si estás viendo esto o alguien sabe de ese cabrón Pues, saludos güey Tercera pregunta, primer celular Mi primer celular fue uno muy 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 viejísimo Incluso creo que no hay imágenes sobre ese celular Era un pinche celularzote grandote Que se le salió una antena De hecho nada más servía para llamar Ese me lo regaló uno de mis hermanos Porque era de él y pues yo se lo pedí Y pues como el hermano menor Pues me complajo y me lo dio, ¿verdad? Así que pues eso fue mi primer celular Si encuentro una imagen les va a estar apareciendo por cualquier parte de la pantalla Pero en verdad no creo que encuentre una imagen de ese celular Así que pues bueno, imagínenselo Cuarta pregunta Primer disco de música Ok, para empezar mi primer disco Mío Mío No lo recuerdo Pero sí recuerdo de qué tipo de música escuchaba O la primer música que me empezó a gustar Y aún me sigue gustando que es la música clásica Mi papá tenía un tocadiscos De los que son viejos van a saber de qué es de lo que les hablo Un tocadiscos pues es de esos platos Que tocaban discos de acetato De esos grandotes Este, pues bueno De esa fue mi primer música que empecé a escuchar Y que me empezó a gustar Que fue la música clásica Y después ahí empecé a escuchar Pues música disco A lo que se le llama high energy Y pues de esa fue mi este Pues mi primer disco Mi primer música Música que me empezó a gustar Quinta pregunta Primer amor Ok, no sé si cuente como primer amor Porque en realidad no me había Pues o sea, no me había enamorado de la morra O sea, sí me gustaba Pero no era como que dijera Wow, no mames Quiero tener una vida con ella ¿Verdad? Pero Pues fue en la primaria En primero de primaria Tuve mi primer novia No sé si se se cuente como primer amor Pues no sé Era amor de niños Yo creo Primer videojuego Ok, mi primer videojuego Fue un Super Nintendo Que me regaló uno de mis hermanos Realmente no recuerdo Cuál de mis hermanos Pero era de esos De los de Cassette Que era Pues sí, el Super Nintendo Creo que se llamaba Y este Y pues bueno Se me lo regaló uno de mis hermanos Y pues estaba chido O sea, a pesar de Que no eran las mejores gráficas En su momento Pues estaba chingón No, o sea A mí me latía de amadres Me gustaba jugar Mario Bros O Zelda Venía a hacerle Bueno, tenía el disco de No, no, disco Cassette de Zelda Y estaba chingón también De Street Fighter O sea Disco Discos Cassettes Antaños que yo sé que Pues gente quizás de mi generación O personas más viejas que yo Que están viendo este video Ah, perdón por decirles viejos Saben de qué es de lo que hablo Así que pues bueno Vamos con la siguiente pregunta Primer gran vergüenza Para esta pregunta Vamos a ponernos algo serios Porque fue algo serio En serio Ja, ja, ja Traficando ritmas No, ya en serio Mi primer vergüenza Pasó de la siguiente manera Una vez Yo Pues estaba chico Yo creo que tenía como Siete años Seis años Por ahí más o menos Si no es que menos Pues estaba aquí en mi casa Y fue un sábado Cerca de mi casa Los sábados Se pone un tianguis Para la gente Que no es un No conoce Qué es un tianguis Un tianguis Pues es como un mercado Pero pues en la calle No, que o sea Se pone un día de la semana Pues no sé No sé si Si sepan qué es eso Si no Pues busquen En YouTube En Google Y pues ahí van a ver Que es un tianguis ¿Verdad? Bueno Entonces para eso Era un sábado Y a mí Pues mi mamá Me dijo que la acompañara Yo accedí Pues dije que sí Va, la acompañé Entonces Este Yo estaba malo De mi estómago O sea Tenía Diarrea O sea Se me aflojó la caca Pues Y entonces Este Pues la acompañé Y al tianguis Estaba comprando Sus cosas del mandado Y cosas así Y pues ya sabe ¿No? Entonces de repente Ya veníamos de regreso Y que siento Un dolor Machín En mi estómago Así como Pues así De Ahí te va la verga Mijo Y no Pues ya se imaginaran Que me gana del baño Y Pues no me quedé De otra Más que pues Caminar rápido Para que no No llegara tanto El tufo Bueno Yo sentí que no le llegaba El tufo a la gente ¿Verdad? Pero pues Yo en ese momento Lo único que hice Fue decirle A mi mamá Mamá me anda Del baño Pero Ya cuando Yo iba Caminando Bueno no caminando De hecho Corría hacia mi casa Creo que ese fue El grave error Que corriera Porque como que Hizo esto Y pues hizo que más Se bajara ¿Verdad? Pero Esa fue mi primer Gran vergüenza Primer mascota Realmente no recuerdo Cual fue mi primer mascota Pero creo que Fueron unas tortugas Fueron dos tortugas Creo me parece Que fueron dos tortugas Creo que esas fueron Mis primeras mascotas En realidad No me acuerdo No es como que Pues No sé No me acuerdo Soy muy malo Para eso de la memoria Primer trauma Creo que hasta el momento No he tenido Un gran trauma Así como que Me traume ¿Verdad? Pero Si algo que Si me dejó Pues sensible En su momento Fue una vez Que fuimos De paseo Iba mi mamá Una de mis tías Y dos primos míos Entonces Había como Un río Y No sé Había una zona Como que se veía Pantanosa Como con lodo Pero nada más Era como que Una capa de tierra Que cubría el agua Entonces A uno de mis primos Se le hizo fácil Correr Hacia una barda De piedra Que había ahí Y entonces Al pisar Al dar su primer paso A A esa zona Que les digo Que se veía Que había tierra Se hundió totalmente O sea Desapareció Porque era agua O sea Simplemente Uy perdón Puta madre Perdón Perdón Es que estoy grabando Con mi celular Y de repente Llegan las notificaciones Así que pues bueno Como les estaba contando De repente se hundió Y Pues Yo me quedé En shock Al igual que Mi mamá y mi tía Y mi primo Pues reaccionó Pues es su hermano Es su hermano Y pues Tenía que reaccionar ¿Verdad? Entonces Él luego Luego a su reacción Fue pues aventarse al agua Y sacar a mi primo Yo creo que ese fue mi Primer trauma No lo tomo tanto como trauma Porque en realidad No me traumo ¿Verdad? Pero Pues si yo creo que Que eso responde Esta pregunta Primer peda Ok Mi primer peda Fue muy muy nerd En serio Muy nerd Muy así De niños y niños Fue una vez No Esa fue mi segunda peda Ok Mi primer peda Fue cuando salí De sexto de primaria Bueno De hecho Anteriormente Ya había probado Bebidas alcohólicas Pero no hasta el grado De ponerme borracho ¿Verdad? Pero cuando salí De sexto de primaria Fue mi primer peda Que en serio Fue de que Compramos una New Mix De esas de 3 litros De la grande No sé si todavía Existe en serio Yo no consumo Ese tipo de bebidas Y pues bueno Compramos La New Mix Y entre como Unos 5 4 amigos Nos la tomamos Y ya me sentía Pues yo borracho O sea nunca había sentido Lo que era Estar borracho Y pues yo me imagino Que eso Bueno en su momento Me imaginé Que eso era Estar borracho Pero Pero pues no O sea si estaba mareado Pero no muy muy borracho Ya mi primer Verdadera peda Que si ya me puse Hasta el huevo Fue Cuando Iba en Primero de secundaria Con un amigo mío Muy buen amigo mío Que se llama Raúl Raúl si de casualidad ¿Ves esto cabrón? Un saludo wey Así que pues bueno Mi primera peda Fue con ese cabrón En serio Fue de que Compramos una Cerveza Una caguama Vulgarmente Y pues la compramos Y compramos Nuevamente Una New Mix Y este Y pues nada Con eso Nos pusimos Hasta el huevo En serio Hasta 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 el huevo Con esta pregunta Terminamos este tag ¿Cuál fue tu primer tatuaje? Ok Mi primer tatuaje Es uno que tengo En mi abdomen Que otra se los voy a mostrar Ok Hice Fue mi primer tatuaje Que me hice En realidad Pues me lo hice Porque a mí me encanta La música Me fascina la música Y entonces Que mejor Hacerme Pues algo que represente Pues mi gusto ¿No? La música Así que pues me hice Una nota musical Y pues O sea Pues Para ser mi primera vez Creo que no me dolió mucho Como pensé que me iba a doler Pero pues Si me dolió Ya después de ahí Me empecé a hacer otros tatuajes Y todavía tengo pensado Hacerme más tatuajes Así que pues Bueno Bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Pues nada Ya saben que allá abajo En la cajita de descripción Les dejo mis redes sociales Para que vayan Las chequen Me sigan Si quieren Si no pues Ni pedo Y pues no olviden Suscribirse Pues dejen un comentario Allá abajo Si no pues Ni pedo No pasa nada ¿Verdad? Por favor déjame un like Y Pues no olvides Compartir el video Así que pues Nada Nos vemos Hasta la próxima Cuídate Y recuerda Que en vida Solo hay una Bye Que en vida Gracias por ver el video.